qué onda momia todo bien bueno vamos a continuar con la movida tropical tengo todo listo esto para pintar pero esto no vamos a hacer ahora ahora vamos a hacer esto ya cala testa querían uno bueno vamos a poner uno tengo todo listo y ya le voy a dar primer así ya me olvido de esta parte porque no quiero que se me oxigen así ya primer directamente y vamos ganando tiempo ya tenemos el portón listo con primer dos componentes ya está y acabo de ver que me quedo un puntito ahí no sé si se nota bien el bueno se ve ahí tiene un pequeño puntito ahí y después tengo que retocar un pelito ahí que no me gusta la curva como se nota ven como se apaga como se borra ahí pero ya estamos ya por lo menos no se oxida más ya le puedo sacar los detalles listo se acuerdan de este ela la 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 lo están viendo no estén viendo lo que les estoy mostrando hola mira lo que tengo que hacer al uno este mira como me lo trajeron a vos te parece si no lo viste porque sos nuevo te voy a tratar de dejar acá arriba o en la descripción el vídeo de lo que le había hecho este auto así sabés de qué auto te hablo toma de aire de hilux está ploteada no es de carbono se la tengo que sacar todo el carbono este va puesto en el capó y hay que pintar de todo el piso todo el piso barnizado con barnido componente ultra brilloso como se usa ahora pero eso no es todo tengo que agarrar de los pasarruedas bueno ahora no sé un choto los tengo que pelar porque traen protex y tienen que ir todos pintados lisos igual que esto se entiende si ustedes después se lo voy a mostrar no brillan porque vienen comprobate una pintura hay capaz que se ve mejor ven ahí bueno eso lo tengo que sacar todo y tiene que quedar como acá hermosa mami ya brilla todavía mira qué tulle opa así que bueno hay que laburar y laburar tengo que sacar todos estos tapones sacar la tapa que tapa el tanque de nafta los cinturones tuerca bueno pelar todo que no quede nada sabés que lindo quilombo que es empapelar todo esto porque tengo que empapelar hasta el techo para que no se pulverice nada pero bueno vamos a hacer esto que tiene que quedar así o mejor así que que dios me ampare dijo uno lo bueno que tiene el piso todo virgo lo único que estoy viendo allá a ver ahí está levantado así que eso lo voy a tener que enderezar se ve que le pusieron un crique ahí te gusta o ahí te gusta más ahí así lo ves le va a tener que poner dar unos golpes porque está levantado el piso pero bueno dentro de todo está fácil hay que matarle bien estas líneas y más que nada matizarlo todo y bueno y pintarlo qué laburo qué laburo pintar esto que te quede con la menor cantidad de basura posible pero bueno me gustan estos laburitos así que acá tenés otro y el vano motor no sé si está abierto el capó a ver a ver si está abierto dame un segundo no te desesperes no está cerrado bueno le sacaron la calefacción le sacaron toda la brea ven que va ahí lo taparon así que deja todo esto liso y pintar todo el vano motor para que quede new y después tengo que pintar el capó de la adentro y hay que poner la toma y pintar la toma divino vamos a dejarlo lo más cheto posible llantas ya la tengo toda lijada te muestro esta sola ahora le retoqué con masilla rápida pequeños puntitos que esto ahora después queda todo chiquitito ya están todas lijadas con 400 así me faltaría lijar esto nada más en las otras también que tienen menos 600 ya las ligé todas del lado de adentro 320 y 600 así ya las puedo pintar acá adentro momia esto no te va a poner meticuloso no te va a poner masillar todo esto que no se ve más ni en pedo olvídate más de este tipo de llanta y bueno ya están para pintar mostrar el gol julia mostrar el gol bueno me falta terminar de pelar este lateral como verán les había mostrado una parte el techo se acuerdan lo que era mirar la de manteca que tiene acá me encontré con que tengo el bollo no sé si se nota seguimos con la masilla todo antióxido que dentro de todo es bueno porque la chapa está buena acá tiene bollo que ya estaba empezando a aparecer el óxido abajo esto desgraciadamente está forrado completo mirá lo que es el escalón de masilla mirá lo que es esto yo ya los veía que estaban como metidos para adentro cuando tenían las llantas puestas pero no me imaginé que tanto aparte esto va a estar como recto acá y baja acá acá voy a tener que elaborar bastante bueno acá tenía un bollo esto está está bien tiene un bollo por acá acá esto está todo bollado acá aparecieron tres agujeros así que hay que hacer un parche hasta ahora el zócalo viene bien le tengo que terminar de sacar también el protec a todo y ahora estoy terminando la puerta y vos vas a decir por qué no lo está esperando con removedor y lo está esperando con la pistola de calor te da cuenta bueno ahora te voy a mostrar lo empecé a pelar a removedor a este cuando empecé atrás que hice toda esta parte y como vi que había bastante material y que iba a tener que gastar muchísimo removedor opté por esta parte que ahora se las voy a mostrar cómo lo hago y regulando la pistola y según cómo la ponés no la pongo en punta sino que lo voy calentando así de costado para que me caliente más que nada la pintura y le hago fuerza con la no tanta fuerza sino que evito que se caliente lo menor posible pero como sé que tengo que trabajar todas las piezas porque están están laburadas mira todo lo que tiene manteca esto mira pero bueno vamos a ponerlo con esto también vamos a ponerlo con esto ¡Suscríbete! 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 Dejé este pedazo para no hacerlo más largo Fíjense todo eso que se ve acá así Todo esto que se ve blanco Ven como cambia de color Todo esto es masilla O sea le dieron antióxido arriba de la masilla No entiendo mucho que quisieron hacer Y llega así todo hasta acá Ven que llega hasta acá la mancha Así que todo esto Ahora después esto queda un poquito más intenso Para terminar de sacar la masilla Vieron que por momentos salía humito El humito es de la masilla Y sacar todo esto y después bueno A ver con qué me encuentro acá abajo Si hay mucho pozo o no Si lo voy a tener que planchar, hacer ventosa O con la multi-spot poder pelarlo Dentro de todo estamos bastante bien Podría ser peor el asunto Siempre cuando uno pela Yo creo que tenía masilla puesta innecesariamente Porque ya me lo está mostrando el techo acá O sea si ustedes ven Ven la chapa que está virgen O sea Puede tener un bollo obviamente Pero ¿Por qué tanta masilla? Fijate cómo está todo cuarteado Esto le pusieron Porque lamentablemente hay gente que prefiere Untar todo masilla Y nivelar la masilla Porque se confunde después con la chapa Perder la sensibilidad Pasa eso Otra cosa que me pregunto Y quiero que me lo dejen en los comentarios Porque no lo puedo entender todavía Si, estoy loco Es de noche Ahora les voy a mostrar Mirá Querés ver que de noche Fijate Ya se me están cerrando los ojos Aparte porque ya no doy más Pero Necesito conseguir alguien Para que me ayude ¿No? Y como yo sé que pasa en otros talleres Y ahí me preguntaba Digo ¿Por qué la gente me pregunta Y quiere Por ejemplo Che, das curso Das curso Das curso Das curso O sea Prefieren pagar un curso Antes de meterse en un taller De lleno a laburar Se me están cerrando los ojos ya Así que me voy a dormir Unas horitas Así tipo 7 Ya me vuelvo otra vez de vuelta Y continuamos Que ya quiero pintar el C3 Así se lo muestro terminado Y también quiero seguir un poco Con el 306 Así seguimos matraqueando Porque si no Se nos va la semana Ahora seguimos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos tomando forma o lo vamos tomando forma, mirá. Veamos cómo se ve, primer paso. Me falta todo este lateral y los dos para golpe. Se ve, mirá. Tomá, papi. Qué lindo que es el negro, cómo me gusta, cómo me gusta. Bueno, tután, tután camón. Vamos. Sigo ilustrando el C3. Tenemos un pequeño problema en la portita, momia. Mirá cómo está. Está fea. Mirá. Mirá. Ahí se ve mejor. Vamos a ver si el parante también, mirá. Mirá. Pará. Ahí. Mirá cómo está. Vamos a ver. Mirá. Vamos a sacar el polvillo. Ve cómo está. Ve cómo está este. Ve cómo está. Ve cómo está. Parece arena lo que tiene contra este. Vamos a ver si lo puedo revivir. Que si bien brilla, esto no se lo vamos a hacer para que quede claro eso de ahí. Pero, si bien brilla, pero es un bonito tutuca. ¿Se entiende? No sé si estoy tapando el... Mirá cómo brilla acá, papá. De black. Pero me encontré con que tenemos una gota. Dos gotas. Triqui, 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 triqui. No sé qué es. Acá tenía una y se la saqué. Y ahora vamos a sacar esta. Suavecito. Que raye lo menos posible. Pero la tiene que sacar. Porque si la otra salió, esta también va a tener que salir. Dale. Dale. Ahí va. Ahí va. Bueno, me está costando un huevito esta. Le quise hacer el canchero. Me parece que me salió mal, momi. Opa. Opa. Que no quiere. Unos minutos más tarde. Dos horas, tres horas, cuatro horas. El momiade renegando logró sacar la fucking gota. Esta no me está gustando, che. A ver acá abajo. Lo lindo es que no sé qué es. Lo bueno de esta hojita de cúter es que está tan gastada. Que prácticamente no raya, ¿ven? ¿Dónde estoy? Acá. Es. Dale, guachín. Bueno, ahora voy a tratar de humedecerlo con algo porque la que tenía acá, que se ve la mancha, ¿ven? Esa salió joya. Pero ahora voy a ver si lo humedezco con algo, usando el ingenio, a ver si la puedo sacar. Y bueno, esto ahora voy a ver cómo lo soluciono. Así se lo muestro terminado. Y bueno, voy a ver si lo soluciono. Los gajes del oficio, papá. Bueno, nos vemos en otro video. Chau.